Bienvenidos a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Alejandro Mayor y estoy aquí para leer las cartas españolas a tu signo zodiacal. Espero que te guste y si te gusta, dale like a este vídeo y compártelo. Y ahora nos vamos con la lectura de tu signo zodiacal. Para los Pisces que son solteros Tendrás confusiones en el aspecto de vivienda. Aunque todo te va a salir bien, veo carta de estabilidad y Desenvolvimiento Pisces. Sale en carta de inconformidad o discusión con una persona que se ha relacionado contigo o que tuvo interés en relacionarse contigo en el aspecto del amor. Descubrirás una mentira de una persona a la que aprecias bastante o que te interesa en el plano personal. Tendrás salidas recreativas con una persona de tu mismo sexo y dice que esta persona va a querer presentarte a alguien para que conozcas ese alguien en el plano amoroso. Aunque dice que esa persona va a tener muchos problemas y no sale muy conveniente para lo que sería el progreso de tu futuro. Si te llegan a presentar esa persona y no presenta los problemas en ese momento, lo puedes presentar en el futuro. Veo a un familiar o a una amistad tuya la cual se dejaron de comunicar. Veo que ella volverá a buscarte con intención de comunicación. Yo veo que tú estás en un tiempo donde tú le caes bien a muchas personas y donde tú puedes generar la suerte del amor ya que las energías están positivas para ti. Es posible que por una discusión o un malentendido te vas a desconcentrar en tus proyectos financieros. Por ejemplo, hay personas que cuando tienen problemas no se pueden concentrar y no pueden lograr lo que quieren lograr. Hay una persona que estuvo contigo como pareja o saliendo contigo y esta persona tendrá una rotura en su actual relación o compañía actual. Yo puedo ver que tú puedes ser muy feliz con una relación nueva. Así que si tu experiencia en el pasado fue negativa, te recomiendo que ignores a esa persona y le des una nueva oportunidad a alguien más porque veo las energías esperando por ti. Ahora, si la persona te conviene en tu corazón y en tu felicidad, tienes que luchar por ella, Pisces. Muchísimas gracias por haber visto este video. Si te ha gustado, dale like y no olvides suscribirte en mi canal para que puedas ver los próximos videos que estaré haciendo para ustedes. Que Dios te bendiga y que te abra todos tus caminos. De todo corazón, Alejandro Mayor. Gracias por ver el video.